Equipo enemigo eliminado. Tu equipo lleva a la delantera. ¡Baja doble! Todos los enemigos han sido eliminados. Tu equipo lleva a la delantera. ¡Baja doble! Equipo enemigo eliminado. ¡Baja doble! ¡Baja doble! ¡Baja doble! ¡Baja doble! ¡Munición pesada disponible! ¡Baja doble! ¡Baja doble! ¡Baja doble! Estáis en el punto decisivo. Acabad con esto. Dos por uno. Guardián abatido. Equipo enemigo eliminado. Equipo enemigo eliminado. ¡Baja doble! ¡Baja doble! ¡Baja doble!